Que rica te ves, se te vi el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás que rico, estás en cualquier outfit Y qué rico que me digas, todo esto es pa' ti Todo esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos pegan Tengo un peine, si es ni soy celoso Si me lo miras, te robo los cosos, cabrón Porque yo me vuelvo en leche Yo soy su baby 1 y soy bala rampo Una combi perfecto, el lo janguejo la costumbre A que chingamos sin peces Yo soy su baby 1 y soy bala rampo Una combi perfecto, el lo janguejo la costumbre A que chingamos sin peces A que chingamos sin peces Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajos y la caremaja Solo el tambor lleno de halo Tú vas rojándome acá y yo ríe con la cesta como un cabo Te llame mamá, me dice que me ama Son los zapatitas de marca, me pongo como estos Y a rodillos como el caja En mi dicho tú te echas el cabecita Paso el tren, chingamos la Mercedes-Benz Te chingas bien, el rolli prendo un filiplein Chips nacido por el que nace en Belén La dan y lleva, chiquiando la vuelta de Belén Mami, pa' ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Pero en mi orilla cuando estoy perdido en Marabel Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Gwen Porque yo me llamo a bitch Y yo soy su baby boy Y soy buena rampo Una combi perfecto, el lo janguejo la costumbre A que chingamos sin peces Ya me iba a vivir Y yo soy su baby boy Y soy buena rampo Una combi perfecto, el lo janguejo la costumbre A que me morí Si, tú eres la baby, te voy a vestir la Riri de frente A tu nombre una Crespo, una Herbie De fábrica, bebé, yo tengo el baby Te voy a dar hotel, water como Dave Y está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Si, en el cuello de Chanel son tan mis pelas Yo soy tu eje puta, chingamos en la perla Yo te meto en el che, baby, pa'l carajo de chela Si te ponen cuatro, te cargo como un tela Qué culote, tan vejame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te guarde con el bichote Exclusivo el carote Baby, qué trote Tan vejame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te guarde con el bichote Exclusivo el carote Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la pala, la calle está mala Te hablo mami, tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me diga esto, esto es pa' ti Esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón La presión Tú eres la mía, tú la mía loca Yo soy portugino Siempre lente con los putas, nunca te sigo Ya lo que es la gran puta que cabrón a TV Pa' quieren ser como tú cuando en la discoteca Te lo que mami, yo soy chocolate Y estás bien buena, give me your body Qué linda se te va en tus tetas Que a mí te brillo pa' que brillen en la discoteca Pero mire, boy, va a haber problema, boy Tú tiraste en la discoteca y te caíste con mi club Yo no llamo a nadie, papi, yo te meto yo Tengo carita, bueno, pero te meto yo Porque a mí hay bitch Y yo soy suave de hoja Y sube la lampo Y una con mi perfect En lo donde yo le acostumbra' a que tengamos cien veces Y esa 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 Y esa